¡Suscríbete al canal! En la vida real y va a medir 1.92 va a pesar 68 kilos, como siempre os digo si le subimos los kilos va a perder 3 de aceleración así que no nos renta nada subirle los kilos, esta vez no le hemos puesto 54 kilos, por fin un personaje al que no le ponemos 54 kilos, la razón de esto es que necesitamos pesar más que los delanteros o que otros medio centros para así llevarnos el valor en cuerpo a cuerpo, un central final tiene que ser corpulento, tiene que ocupar bastante en el campo y se tiene que poder llevar esos cuerpo a cuerpo con los delanteros. Entonces esta es 68 kilos que creo que es el peso perfecto y la altura perfecta 1.92. Pasando con el personaje como ya os he dicho va a ser muy parecido a lo que en la vida real sería Rafael Varane, un jugador que va a ser muy rápido y que va a ir muy bien de cabeza y por supuesto va a ir muy bien al corte. La segunda excepción es esta, lo ponemos en la posición de lateral derecho, la posición de lateral que no usábamos ni para medio centros ni para laterales, siempre usábamos carrilero, si que es verdad que la usábamos porque nos subía ritmo, pase y regate. Esta vez vamos a usar lateral porque nos sube defensa que es lo más importante para un central y el apartado físico que físico también es muy muy importante para un central. Al final que tenga un poco de pase si que es verdad que es necesario porque el pase al final nos va a ayudar pero en un central no lo veo tan tan importante, por eso nos quedamos con la posición de lateral. Empezando con el personaje y con los atributos vemos que esta vez le hemos metido prácticamente toda la rama de la izquierda menos lo de jugador de hierro ya que esto lo veo inútil y la rama de la derecha no la hemos metido en el GIA de reserva. Ahora os voy a explicar por qué, empezando por las estadísticas tenemos 87 de fuerza cosa que está muy 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 bien, como ya os dije en estos últimos FIFA es muy difícil sacarles la fuerza a los personajes, tanto a delanteros como medio centros incluso a centrales, hay algunos que si los haces bajitos no tienen tanta fuerza, así que 87 de fuerza es muchísimo, prácticamente vamos a ganar todos los cuerpo a cuerpos y tenemos también 88 de salto que está muy pero que muy bien, saltamos bastante, unido a ese 1,92 luego veremos que vamos a ser una gran amenaza. No le hemos metido los pulmones, por qué? porque de por sí tenemos 89 de resistencia, para un central 89 de resistencia está muy bien, al final los centrales como muchos solo tienen que hacer carreras hacia atrás a la espalda y no tienen que hacer carreras todo el rato, pueden descansar de vez en cuando cuando el equipo ataca, así que 89 de resistencia da de sobra para aguantar todo el partido y no hace falta más. Luego tenemos además anticipación 87 que podemos seguir mejorando mientras juguemos con el personaje que está bastante bien y agresividad 84, agresividad 84 sí que es verdad que se queda un poco bajo pero no tenemos aquí ningún atributo donde podamos subir agresividad, por tanto lo único que nos queda es seguir jugando hasta que podamos subir al máximo agresividad. En la parte de defensa esta vez le hemos metido todo, pienso que como ya os he dicho un central tiene que ser el jugador que mejor defienda de todo el equipo, por tanto tiene que tener la mejor defensa posible y poniéndolo de lateral nos da estadísticas increíbles de defensa, 93 de intercepciones que puede subir a 94 y más, capacidad defensiva 89 que puede subir a 90 y más, robos ya lo tenemos en 90 y puede seguir subiendo más aún, que esto lo conseguimos con el lateral, si recordáis con carrileros solo teníamos 88 así que con robos 90 vamos a robar muchísimo y además entradas esta vez 92 porque hemos metido el foco avanzado entre las agresivas que puede seguir subiendo, al final esto va a hacer que unido al 1,92 ocupemos mucho en el campo, ganemos muchos balones por cuerpo y sea muy difícil pasar por delante de nuestra, ¿vale? En el apartado de regates lo único que le hemos metido son 3 puntos de agilidad y 3 puntos de balance, simplemente para que el muñeco se gire un poco mejor ya sea a la hora de sacar balón o cuando nos hacen un regate, por ejemplo, que podamos rehacernos más fácil, podamos rehacernos antes, nos cueste menos y podamos volver a ganar la posición, por eso simplemente 3 puntos en agilidad, 3 puntos en balance. Aquí no he metido nada porque tiene control de balón 87, para un central es más que de sobra, ¿vale? Es suficiente como para poder manejar el balón bien, controlar bien y abrir a otra banda. Hablando de abrir a otra banda, aquí tenemos el apartado de pases, esto sí que está más un poco enfocado a competitivo más que a partidos normales porque en formaciones como la 3-5-2 son los centrales muchas veces los que le tienen que dar el cambio de banda al extremo o al banda. Entonces, no he metido simplemente pase largo, ya que pienso que de pase corto un central 85 va bastante bien y pase largo 76 por lo menos para que puedan llegar esos pases al compañero. En centros tiene 87, pero realmente no nos interesa nada, que tenga un centro 87, nunca vamos a centrar a nosotros y efecto 79 y vision 79 que bueno, pases centrales están bastante bien. Tiros, aquí en el apartado de tiros hay una cosa que es imprescindible, que es el rasgo, porque ahí veis que está remarcado en azul el rasgo de cabezazo potente, si o si necesitamos este rasgo, al final tenemos 91 de precisión de cabeza unido a ese 1-92 que medimos y unido a este 88 de salto, va a hacer que rematemos prácticamente todo en los corners, ¿vale? Entonces es importantísimo este rasgo, si o si. Luego, esto, estas 4 de pierna mala son opcionales, al final yo se las he metido porque son solo 5 puntos y para mí, por 5 puntos, todo lo que te dan las 5 de pierna mala, creo que son donde más aprovechéis los puntos, ya sea para salida de balón o sea porque tenéis que pegarle en el rechazo un córner con la zurda, cualquier cosa. Para mí las 5 de pierna mala, las 4 de pierna mala, perdón, me parecen que son por 5 puntos bastante rentables. ¿Que vosotros veis que con 3 vais bien? No pasa nada, ponemos aquí más pase largo, por ejemplo, este foco avanzado de pase largo y uno de pase corto, por ejemplo, estaría bien. Si no, le podemos meter esto así y metérselo un poco más en agilidad para que nuestro bot se pueda girar un poco mejor y si es uno en pase corto, esto ya como vosotros veáis, ya a vuestro gusto, ¿vale? Al final no tenéis que copiar los jugadores tal cual, yo os doy una idea para que vosotros lo adaptéis a vuestro gusto y a vuestro juego. Y luego en ritmo, obviamente nos metió todo. Sí que es verdad que no tenemos un ritmo de 90, pero también es imposible tener un ritmo de 90 si medimos 1,92 y pesamos 68 kilos. Tampoco tenemos un ritmo de 70 y pico, 80. Tenemos 84 de generación, 85 de velocidad, que está muy muy bien, ¿vale? Igual no vamos a pillar al delantero cuando esté en carrera, pero sí cuando estemos cuerpeando con él, lo vamos a ir pillando, lo vamos a ir pillando y al final le vamos a meter el cuerpo y le vamos a robar el balón limpiamente. Y luego os voy a dar la otra alternativa, que aquí va a ser la alternativa más parecida a Joe Gómez, ¿vale? Otro central que conocéis muchísimos y que esta vez sería 1,87, simplemente 5 centímetros menos. La posición la ponemos lateral y los kilos se quedan 68 igual, ¿vale? Hemos puesto los atributos de la misma manera que la anterior. Rellenamos la barra de la izquierda en físico, sin lesiones, lo dejamos y dejamos también la energía de reserva y el foco avanzado en resistencia. Y veis que tenemos pues un poco menos de fuerza, 2 puntos menos, sin embargo ganamos 1 en salto y luego en anticipación, agresividad y resistencia se queda igual. Los puntos, como os digo, van a estar de la misma manera, defensa por ejemplo tenemos igual. Y simplemente es para que veáis un poco, pues por ejemplo aquí tenemos 2 puntos más de equilibrio y agilidad porque al fin y al cabo medimos 5 centímetros menos, pero veis que las estadísticas no cambian mucho, ¿vale? Al final es que vosotros probéis los 2 centrales, tanto el de 1,92 como el de 1,87 y os pongáis el que mejor os vaya a vosotros. Yo creo que estos 2 son los 2 mejores de todo el FIFA que se pueden hacer. Al final más bajo no me lo haría porque un central pienso que tiene que ser alto y tiene que ocupar bastante y como ya os digo, lo único que le cambiaría si eso serían las 4 de pierna mala para ponerle un poco más de pase o de regate, ¿vale? Yo vería más antes un poco más de regate para que así, por ejemplo, este llega a 80 agilidad, 78 equilibrio que está muy bien y ya se pueda girar bastante, bastante mejor. Y luego en ritmo sí que es verdad que con este ganamos bastante más, ¿vale? Con este tenemos 87 de aceleración, 87 de velocidad. Estos son los 2 personajes, decirme cuál de los 2 os gusta más a vosotros y con cuál os quedaríais y nos vemos en la siguiente, ponedme por los comentarios que he puesto. ¡Gracias!